La Doña, historia protagonizada por Araceli Arámbula, David Chocarro y Dana Paola, tuviera una segunda parte, ambas protagonistas han dado pistas acerca de su regreso a la pantalla chica, pero David Chocarro no ha hecho lo mismo y esto tiene un porqué. De acuerdo con medios internacionales, las grabaciones de La Doña dos apóstrofe coinciden con el fin de la filmación de Señora de Acero y, por política de Telemundo, los actores no pueden grabar tan seguido, pues al menos deben tener una novela de descanso. Hasta el momento se desconoce quién podría tomar el papel de Saúl Aguirre o qué pasaría con el personaje. Lo único que ya fue confirmado anteriormente por La Ojiverde, en redes sociales, es que la segunda temporada de esta telenovela mexicano-estadounidense producida por Argos Comunicación contará con su participación como Altagracía Sandoval. Del mismo modo Dana Paola ha dejado entrever que actuará nuevamente en esta telenovela como Mónica Hernández. Cabe recordar que este proyecto es una adaptación de la popular novela homónima del escritor venezolano Rómulo Gallegos. Más noticias en MSN La reacción de Araceli Arámbula con la serie de Luis Miguel quien haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump la mandataria intercambio un cordial saludo con sus homólogos de Oa. ¿Quién? Justin lloró por Selena tras estar comprometido. La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de Oa. ¿Quién? Megan y otras celebridades que han fingido su acento. ¿Cómo ha conseguido la duquesa de sus ex hablar con toque británico en tiempo récord? ¿Quién? Un cancelar configuración desactivado o HDHQSD lo reaccionó Araceli Arámbula al ver la serie de Luis Miguel lo sentimos. Se produjo un error al reproducir el video. El formato de video no es compatible. ¿Reaccionó Araceli Arámbula al ver la serie de Luis Miguel? ¿Quién? Ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump. ¿Quién? Una 49. Justin lloró por Selena tras estar comprometido. ¿Quién? 2.25. Megan y otras celebridades que han fingido su acento. ¿Quién? Una 56. Exclusiva. Behind the scenes con Selena Gómez. ¿Quién? 0.30. Behind the scenes con Selena Gómez y Cogut Falbarra Winter 2018. ¿Quién? 0.33. Los suicidas. Santiago Galindo. Famoso productor de Televisa. ¿Quién? 0.11. Alexis Ayala agradece cariño de sus fans. ¿Quién? 0.29. Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias. ¿Quién? 1.24. Eiza González y Joshua Mel se dejan ver en primer compromiso social. ¿Quién? 0.43. Esa ley Baldwin. El verdadero amor de Justin. ¿Quién? 1.21. El look de Megan para el bautizo del Príncipe Luis. ¿Quién? 2.15. Paulina Rubio vive penoso momento en concierto ídolos 2.0. ¿Quién? 1.46. ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del Príncipe Luis? ¿Quién? 3.10. El costoso regalo del Príncipe Harry al Príncipe Luis. ¿Quién? 1.13. Siguiente. Justin lloró por Selena tras estar. 0. ¿Quién? 2.15. Paulina Rubio vive penoso.